¡No! ¡Muy bien! ¡No! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! y 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 bien, ya la buena. yung dos buhawi verduras, yung un, la buena dito, yung isa, yung un, nuevina, yung un, aunque es un pasado. Ah, es un pasado, yung buhay, eh, un buhay, yung hanggang la puerta, yung buhay, dito, un parangay, Loerente, yung, de la West Milan, ay, grabe, yung zagas, yung, para, yung ruro, espira, la vida será la amiga la puta en la mañana con el alcalde y en casa la misma que el marco la cara por la vida la vida no me gusta la vida la vida la vida la vida la vida Ah, yung labo ng turingan, hindi ko na nanapansin. Pag nadaanan yung mga pahay niyan, mati talaga. Sana'y mawasak na. Pararyal, salubungin nga natin. One, two, one, three, go. One, two, one, three, go. Ang mga pahay niya, barabay! Marabi ang bubig! Puti-puti na! Marabi lang siya. Ah! Kumalustog tao! ¡Suscríbete! 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 ¡Papá, el canal! ¡Suscríbete! 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 ¡onakad! ya la parang ulo de baguio ah 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 Mami, mami, mami. Grabe, buhaui ni ayer. Sana mawala ka lang para hindi ka mga... мире ka mag hospital. Adai, mamiulé. Adai. Grabe, umuusok. Hay que ir a la la pie. Mami. ¡Adiós! ¡Suscríbete!